Listo, ya estamos en vivo. ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente mañana. ¿Cómo están, chicas? Un gusto saludarlas. ¿Qué tal, Miriam, Marlene, Lili? Tenemos de invitada. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Ya trajeron el cafecito, Fabi? Ya, ya, ya. La segunda taza, porque si no, ya necesito la mía muy temprano, si no, no despierto. Listísimo, chicas. Y bueno, bienvenidos a todos los que están conectando por acá también en la página de Facebook. Bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos un tema que nos habían estado también preguntando mucho, ¿no? Y tenemos como que opiniones divididas y queremos, pues, platicar con ustedes, ¿no? A ver ustedes cuál es su opinión, qué piensan. Pero la mayoría, cuando hablamos con otras mamás, a veces nos ponen como el pretexto de decir, no, es que ahorita no puedo porque mis niños están chiquitos. Y hay otro conjunto, ¿no? De mamás, ¿no? También que nos dicen, es que sí, precisamente porque mis niños están chiquitos, es que yo me decido hacer este tipo de emprendimiento, ¿no? Para mí, se los conté la semana pasada, tal vez, para mí ha sido una bendición el poder combinar ambas cosas. No quiere decir que sea fácil, pero pues vamos aquí a abrir debate, no, en realidad los hijos o son un pretexto o son mi mayor motivación. ¿Ustedes qué opinan? Mayor motivación, definitivamente. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Así es, son nuestra mayor motivación, pero cuando les da miedo emprender, lo dejan como un pretexto, ¿verdad? O sea, en realidad los niños son un motor y creo que por ellos hacemos muchas cosas, claro, con mucho gusto, con mucha pasión, sobre todo con mucho amor. Pero no deben de ser un pretexto de que no se puede porque ahorita están chicos y no puedo salir y no puedo dejarlos y así, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé a ofrecer productos por catálogo, mi niño estaba muy chiquito. Yo recuerdo que me llevaba la carreola y el bebé y adentro de la carreola llevaba catálogos. O sea, para mí era un motivo y lo tomaba como para salir a caminar, a distraerme y a mostrar el catálogo. Buenísimo. Pero aparte, muchas mamás también tienen un empleo tradicional. Y si vemos la situación del empleo tradicional, donde hay largas jornadas de trabajo, donde dejas a tu niño encargado desde muy pequeño, tiene que andarlo buscándose en realidad. Vaya, no es como que sea tan fácil tener un empleo y tener a tus hijos o emprender y tener a tus hijos. Yo creo que en ambos lados hay sacrificios que hacer. Solamente es tener bien claro qué es lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, realmente quieres que tu niño esté, no sé, dejarlo encargado, ser mamá ausente o qué es lo que uno quiere. Yo creo que de ahí depende todo. Yo tenía muy claro, por ejemplo, que yo no quería dejar a mis niñas en una guardería. O sea, no lo tenía cerca de mi mamá, no tenía nadie quien me ayudara con la niña. Entonces, yo solo tenía clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, para no caer en eso. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita, no? Oriflame me brindó esa oportunidad y no la, vaya, dije, no, no la voy a dejar y no, pero yo creo que algunos de ustedes antes de conocer a Oriflame tenían también sus niños, ¿no? Sí, y el empleo tradicional, Fabi. También teníamos esos horarios bien castigadores de andar corriendo, sobre todo en las mañanas, medio comías, medio te arreglabas, llegabas corriendo a todos lados. Y al mediodía para recogerlos y luego regrésate otra vez a la oficina. Era un horario de locos, la verdad. Y yo no quiero ni imaginarme, hace como 15 días aquí en México suspendieron clases por el frío. Aquí, al menos en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, dos días suspensión de horarios porque bajó demasiado la temperatura. Imagínate si yo hubiera tenido un empleo tradicional, ahí se quedan los hijos, como quieras solos, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Yo este, al menos mis hijos se fueron de guardería y sí, es como dice Lili, andas corriendo, córrele el trabajo, córrele y luego buscar quién te los cuide cuando no hay guardería, cuando es días de asueto que no trabajan las guarderías. Y luego cuando se enfermó, o se enfermó, porque la guardería no te lo acepta, sí, sí, es realmente muy difícil. Pero definitivamente los hijos son el motor para uno querer salir adelante y quererles dar, darles todo, todo lo posible, lo que está dentro, lo que dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo trabajaba y yo quería compensar todo eso, esa ausencia mía cuando los tenía en guardería o esas llegadas tarde por ellos a la escuela porque luego pasaron a la primaria y eran los últimos en recogerlos y hasta la fecha me lo reclaman. Me reclaman hasta la fecha todavía, ya son adultos, ya trabajan y me dicen, yo me acuerdo que nosotros salíamos a las dos de la tarde, una y media y llegabas por mí hasta las tres y media, cuatro de la tarde y yo sí, pues es que es la realidad. Y uno trata de compensar todo eso con hacerles una piñetita, con llevarlos a tales viajes, o sea, tratas de compensar todo eso, pero sí es muy difícil, es muy difícil tener el trabajo y tener que compensar todas esas cosas, ¿verdad? Con otras cosas, o sea, la ausencia y que al final de cuentas sí te lo van a reclamar, o sea, sí, no todo, pero eso es que se quedan sentiditos, sí te lo van a reclamar. Les queda la espinita ahí, ¿no? De que nunca fuiste por mí, o sea, una vez yo llegué tarde y hasta me la reclaman. ¿Te acuerdas cuando, mamacita, hubo un accidente? O sea, no era mi intención, pero una vez, diez minutos tarde, o sea, porque siempre soy la primera, ¿no? O sea, pero ese tipo de cosas que a lo mejor no tienen un valor, ¿no? O sea, un costo en dinero, ¿no? O sea, como el estar presente, el poder llevarlo a la escuela en la mañana, ¿no? O sea, de una manera tranquila, ¿no? Marlene, tú que corres para todos lados, ¿no? Con hijos en universidad y por acá y por allá. Yo soy chofer ambulante. La verdad es que a mí fue un empuje, Fabi. O sea, yo cuando me presentaron en el negocio no le entendía. O sea, no, no, mi cabeza no daba para que algo así pudiera ser posible porque yo estaba acostumbrada a ser empleada, a trabajar más de nueve horas y a andar a gorro, incluso si, como les hemos platicado, o sea, que te maltratan literal. Y este era muy adaptable. Entonces, no entendí, pero lo que me motivó fue que nada más iban a necesitar que yo estuviera, pues, presente y haciendo cosas y compartiendo. Y sobre todo con mis hijos. Nati es una oriquita. O sea, ella desde los dos años está en oriflame. Y se sabe el arrojo de pe a pa. O sea, ella se la puede aventar solita porque ella andaba conmigo, literal, así en brazos. Y ahorita, por ejemplo, ahorita es un beneficio para mí. Se sintió mal hoy y yo puedo estar con ella. O sea, no pasa nada. No la tengo que dejar encargada. No estoy con la angustia de que a lo mejor esté con peligro, ¿no? De estar solita o algo. Entonces, el negocio de nosotros, el emprendimiento te da ese beneficio de poder estar presente las 24 horas del día. Y si no, y si tienes que trabajar, el poder que los llevar. O sea, para mí eso era un beneficio. El que pudieran estar conmigo. Ya el universitario casi no me pela en cuestión de que ande conmigo, pero de verdad que es algo que sí impulsa, que sí te motiva para sacar el negocio adelante. Porque al final de cuentas va a ser tu negocio, Fabio. O sea, tú decides cómo lo manejas. Puedes estar en el celular trabajando. Y eso está genial. A mí me toca mucho, me toca mucho con las niñas. Aquí es casa de reunión. Las mamás que trabajan, y yo encantada, no me molesta, pero las mamás que sí trabajan en empleos, vienen y me traen a las niñas porque me dicen, oye, es que van a tener algo de trabajo en la escuela. Una obra hace poquito fue. Y aquí es donde los hacen. Porque saben que yo estoy aquí presente. Y las niñas me adoran, como si yo fuera a sus mamás. O sea, hasta eso me dan. Y yo, ay Dios. Y siento ese, siento que ellas se sienten tristes de cierta manera al saber que sus mamis no están ahí. Entonces me dicen a ti, oye, mamá, pues es que tú siempre estás. Y ella para ella es lo normal de que su mamá siempre está. Y cuando ve que no, las amiguitas no, pues sí se siente la diferencia. Oye, de seguro hasta te ven más a ti en las tardes que a su mamá. De verdad, a mí me pasaba. Yo tuve la gran fortuna que, bueno, mis hijas no son de guardería, pero mis hijas son de abuela. Porque yo trabajaba en un centro de investigación, daba clases en el TEC de Monterrey. Imagínense a qué horas veía a mis hijas. O sea, yo las llevaba a la escuela porque yo entraba a las nueve de la mañana. Mi mamá las recogía de la escuela. Yo ya nada más llegaba con mi mamá, barrida a comer, porque me daban dos horas para comer, pero pues dos horas no a casa para mucho. Mal comía y de ahí me iba otra vez a CIMAD y de ahí me iba a dar clases. Total que yo recalaba la casa tipo ocho, nueve de la noche después de dar clases. Hacer tarea con las niñas. Entonces, imagínense cuando me tuvieron que, o sea, me dijeron que me tenía que ir a vivir a Brasil porque cambiaron al marido. Mis hijas lloraban por mi mamá, muchachas, pero lloraban por mi mamá igual que yo. Era la mamá de las tres. ¿Me puede creer? O sea, literal, era la mamá de las tres porque era la, de hecho, es la mami. Mi mamá es la mami. Yo le hice en abuela, pero en realidad es la mami. Entonces, mis hijas la verdad sí sufrieron mucho por ese lado porque me las llevé sin su mamá, ¿saben cómo? Y luego después, cuando yo estaba allá, la verdad para mí también fue así como que shock porque yo tuve que aprender a ser mamá, porque yo ni siquiera comida hacía, muchachas. Yo trabajaba todo el día y para mí eso era normal, pero la verdad eso no es normal. Las que nos están escuchando, lo más normal del mundo es disfrutar a tus hijos. Porque, por ejemplo, yo rescaté a Ale, digo rescaté porque ya otra vez la recuperé hasta los 12 años que me la llevé a Brasil. A Grecia me la llevé de 4 o 5 años, entonces ella sí la disfruté. Aprendí a ser mamá, a disfrutar, ir a verlas a la obra de la escuela, ir llevarlas a la clase de ballet, verlas en el partido de fútbol. O sea, todo eso, mi mamá era la corrista, la que conocía a las demás mamás, las que la llevaba a las piñatas, la que la llevaba al pediatra. El pediatra a mí ni siquiera me conocía, literal. Entonces, la verdad eso es terrible, terrible. Y por otro lado, imagínense con esta vida loca que tengo ahora, que tengo una hija viviendo en México y luego tengo acá a mi marido ya la más chiquita. Un empleo tradicional ahorita sería imposible tenerlo ni aquí en Alemania ni allá en México, porque no me darían esa flexibilidad para poder viajar y estar en donde me dé la gana a la hora que me da la gana, porque a veces estoy en México, a veces estoy viajando con el marido, a veces estoy aquí en Alemania con mi hija. Entonces, ¿en qué empleo te dejan hacer todo eso? En ninguno. En ninguno. En ninguno. En cambio, aquí, como dice Marlene, con el celular en la mano, te llevas tu computadora, tu iPad, estás conectada al internet y estás trabajando. Esa es una gran, gran ventaja. Ahora, otras que dicen, no, no tengo tiempo, trabajo. Esto se puede hacer a cualquier hora, se puede hacer presencial, se puede hacer virtual. Si no te gusta grabar videos, pues te aguantas la pena o lo haces presencial. Te aguantas, mejor te la aguantas. No, no, está. Es que en cualquier huequito lo podemos acomodar. Yo entiendo a las mamás que dicen, es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo empecé cuando tenía dos bebés, ¿no? O sea, y luego nació María, o sea, tres. O sea, cada una de ellas se lleva dos años. O sea, las tres llevaban pañal, casi creo, ¿no? Literalmente. Entonces, dices, ¿en qué momento voy a poder sentarme a hacer esto? O sea, a veces no te puedes ni sentar. O sea, no puedes ni sentar, andas con la niña acá acapándole pecho y acá en el celular, acá. O sea, una cosa así. Pero es ir encontrando esos huequitos, ¿no? O sea, a lo mejor 15 minutos, te levantas 15 minutos más temprano y haces, no sé, una publicación. O te acuestas más tarde. O mientras los niños se duermen, haces 15 minutos. Es tratar de encontrar. Para mí ese sería un consejo para las mamás que hoy dicen que no tienen tiempo, ¿no? Es empiezas a encontrar huequitos, ¿no? De bloques de 15 minutos para empezar a hacer tu negocio, ¿no? Ahora, es algo que nos gusta, ¿no? Como mujeres, que nos gusta vernos bien. Te arreglas, compartes, socializas. Yo creo que hasta es terapia, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero hablar con personas. O sea, cuando estás tan metida, ¿no? En la rutina de ser mamá. O sea, es una sanación total. No sé si les pasó. Claro, sí. Claro, sí, sí. Totalmente. Y más, por ejemplo, para mí que estamos tan lejos, es terapia ocupacional. Y tú y yo que estamos fuera, o sea, yo estaría loca, ¿no? Con un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? En otro país. Entonces, ahí te ayuda mucho, ¿no? Y recordar, ¿no? Cual alguna de las ventajas que tenemos, obviamente, es la flexibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, desde tu celular. Pero también los ingresos, ¿no? Los ingresos. Yo sé que a muchos les cuesta dejar un empleo, vaya, el salario fijo, ¿no? Que tenemos para brincar a empezar de cero. Pero aquí nosotros tenemos la oportunidad de construirlo hasta donde tú quieras, ¿no? Hasta donde tú decías. Mientras que en el trabajo tradicional sabemos que el salario de la mujer es más bajo que el del hombre. Nos guste o no nos guste. No tenemos, trabajamos más. Y las prestaciones a veces ni nos las respetan, ¿verdad? Por acá, Lili, ¿tú que dejaste tu trabajo también? Sí, cuando yo, cuando yo, bueno, cuando me liquidaron de la Conagua, estuve un año sin empleo. Fue cuando conocí Oriflame y empecé a trabajar. Al año regresé nuevamente a trabajar como empleada, pero ese año literal me enfermé. O sea, me enfermé porque entré a gobierno y de los nueve meses que estuve solamente me pagaron cinco. Cuatro meses no me reconocieron porque no llegaba el nombramiento. Entonces, no me pagaron. Yo tenía que pagar como quiera, quien me cuidara a mis hijos y me apoyara y como quiera, pues, dedicarle todo ese tiempo que para mí fue perdido. Este, y ya llega a fin de año y obviamente no me dan el aguinaldo. Entonces, pues, fue cuando yo me puse a pensar y hacer todo un balance. Y aquí en Oriflame, afortunadamente, ya me estaba yendo muy bien. Y afortunadamente porque yo entré a trabajar y no dejé Oriflame, no lo solté. Entonces, yo vi cómo la red empezó a crecer, a crecer. Y sí lo analicé. Yo dije, pues, si no le dedico mucho tiempo porque obviamente le dedicaba tardecitas, fines de semana. Y yo estaba viendo mi bono, cómo crecía. Dije, pues, si ya tengo este bono, si le dedico más tiempo, yo pienso que sí se va para arriba. Y sí, tomé el riesgo. Esto es de tomar un riesgo, es de decidirte. Pero también es de tener mucha fe, mucha convicción, mucha fe. O sea, tampoco pienses, hay algo que, así como que a ver qué pasa, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe y sobre todo la seguridad cuando nosotros vamos a promocionar el producto, que se sienta el gusto, ¿verdad? Y sobre todo conocer mucho los productos. También eso nos va a ayudar bastante a que tú, como lo mencionábamos en la plática anterior, tú empieces a probar, a probar y los recomiendes ya una vez que tú eres testimonio. Claro, y aparte, esto es un negocio, amiga. O sea, si tú, por ejemplo, abres una zapatería, por decir algo, y te quedas solo con esa zapatería, obviamente, pues, vas a vender hasta donde alcances, la gente que puedes tú abarcar. Pero si abres muchas franquicias de esa zapatería, y no nada más en tu ciudad, en todas las ciudades de México, incluso en otros países, obviamente vas a ganar más porque vas a llegar a más gente. Entonces, yo siempre les digo, esto es un negocio y obviamente entre más tiempo le dedicas, entre más te especializas para volverte un experto en tu negocio, obviamente más vas a ganar. Eso es un hecho. Sí. Fíjate que ahorita que tú mencionas esa parte, Miriam, me vino a la mente y estoy analizando que yo conozco una persona que vende joyería y ella me invita mucho a entrar a su negocio, ¿verdad? Y me dice, mira, yo rento hasta 10, 15, 20 locales de joyería. Y yo, pues, ese fue cuando la vez pasada me animé y renté un cubo, pues, que a mí no me reeditó, no me funcionó. Pero ahorita que tú mencionas eso, yo también puedo decir, oye, yo también tengo franquicia con todas mis socias que están por todas las partes de la República. Esas son mis franquicias, no lo había analizado de esa manera. Esas son tus franquicias. Obviamente, Lili, aquí con nosotros, cada persona que quiera hacer el negocio, que tú estás ayudando a que esa persona crezca, a que esa persona gane dinero, es tu franquicia. Entonces, es la gran ventaja que tenemos, que nosotros, ¿qué tenemos que aportar? Tenemos que aportar nuestro conocimiento, nuestra paciencia, enseñar a esa persona y la gran satisfacción también de verla a ella ganar dinero, crecer. Y esa es la otra franquicia que nosotros estamos montando en nuestro negocio. O sea, fíjate qué noble, qué padrísimo está nuestro negocio. Y sin invertir. Sin invertir. Y que no tienes, y que no tienes que dejar lo que ya estás haciendo. O sea, si estás de empleo, bueno, pues, empieza Oriflame para que en un momento, a lo mejor, tengas más ingreso con Oriflame. Pero no tienen que dejar nada para empezar el negocio. No, no, nada, nada. Y más, yo creo que ahorita se ve mucho más flexible, ¿no? Con toda la ola, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Que sea todo transformado. O sea, hace 15 años cuando empezamos, pues, era diferente, pero ahorita con las redes todavía es mucho más factible no poder abrir esas franquicias. Hoy tú puedes abrir una franquicia en el norte del país y en el sur del país y en el centro. O sea, se acabó. ¿No? O sea, ¿qué negocio te permite eso sin que tengas que volver a invertir? A lo mejor tú tienes tu zapatería muy famosa en tu ciudad, pero a ver, vuélvele a invertir para abrirla en la ciudad vecina. O sea, y nadie te garantiza que esa franquicia va a ser un éxito. Aquí tampoco te garantiza, ¿verdad? Que la persona que acabas de invitar ya va a ser tu super líder, pero depende de ti, ¿verdad? O sea, como dice Miriam, o sea, conocimiento, dedicación, liderazgo, todo lo demás, o sea, lo podemos ir trabajando. Entonces, el riesgo siento yo que es mucho menor. No sé, Eva, ¿a ti cómo te ha ido en ese caso? Mira, yo que tuve también negocios, este, tuve una, este, una papelería, mercería, o sea, y yo lo comentaba, o sea, nunca terminas de surtir. O sea, tienes que estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. En la zapatería, por ejemplo, o sea, los zapatos cambian de moda y tienes que estar renovándote, renovándote, renovándote. Entonces, a mí me encanta el flame, porque lo que yo vi es que yo tengo mi almacén completísimo, sin pagar renta, sin pagar trabajadores, o sea, lo tengo ahí perfecto todo, para yo nada más estar, ¿qué quieres? O sea, hacer mi pedido y que las demás pidan de esto y sobre todo que el catálogo que jamás va a pasar de moda, porque es tu almacén virtual, donde tú ahí tienes lo que puedes pedir, aparte de que lo tienes en la página, ¿verdad? Que te metes en el sistema, o sea, está todo, a mí me encantó, yo que ya tuve papelería, mercería, un salón de belleza, o sea, que tienes que estar metiéndolo, invirtiendo, invirtiendo, o sea, esto a mí me fascinó, porque tú no inviertes más que tu pedido, lo que yo ocupo en mi casa, y sí, o sea, el otro día comentabas, qué triste ir a la casa de una socia y que no tenga, y que se bañe con otras marcas, o sea, porque nosotros somos el testimonio, o sea, tú tienes que tener tu casa llena de Oriflame, aquí viene la visita y desde el baño de visitas es Oriflame, todo, que no entren a mi regadera porque todo es Oriflame, la regadera de mis niñas, o sea, todo, 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 entonces, de eso se trata, o sea, de que tú pruebes el producto y les des el testimonio a los demás y los motives y los invites y sobre todo, pues, que seas el testimonio de los productos, ¿verdad? O sea, a mí esto me encantó, yo que ya tuve este tipo de negocios que tenía que estarle metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y nunca ver, aquí yo ya veo mi ganancia, o sea, veo mis salarios, mis incentivos, todo, y los premios, o sea, no, no, yo estoy fascinada, a mí la verdad me encanta y qué padre, Lili, que tú lo pudiste combinar con un trabajo tradicional que ya el negocio va creciendo, o sea, que ya tienes el negocio para cuando pase algo inesperado, ya estés como que tu negocio fructífero, ya esté dando frutos, eso es lo más padre, que de las que tienen ahorita la oportunidad de empezar y no dejar su trabajo tradicional, pero ya empezar a hacer algo extra, eso está padrísimo, a no verte en la necesidad de que ya ahorita me urge, ¿cómo le hago? O sea, y esperar a que el negocio de frutos. Sí, la semana pasada me contactaron, me contacta una socia que es, ella es líder, no, no es líder, es vendedora de Nice y me empieza, me contacta en mi página, la publicidad que yo pagué y, pero nada más fue el gancho que ella me hizo de entrar y ella me dice, oye, pero también te quiero invitar a Nice y así, bla, 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 ya tengo tantos años y yo, no, pues ahí debatiendo, yo también, tantos años y me dice, pero ¿cuánto ganas? Y ya le pregunto, si tú tienes 10 años en Nice, dime, dime, a qué me estás invitando, ¿verdad? También cuánto, y me dice, no, yo gano 2 mil pesos al mes y me quedé así. Ay, qué actúa. Pero es que tiene que volver a invertir mucho, ¿no, Lili? Tengo entendido que sus paquetes son como de 10 mil, 20 mil pesos, o sea. Si tienen que hacer, ellos le llaman credit nice, ellos le llaman credit nice, pero súper, o sea, creo que el mínimo está como en 16 mil pesos. Ajá, sí, 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 es caro. Mi respeto es para ellas, o sea, mi respeto, porque aquí andamos pariendo cuates con 100 puntos. Y cuando ya le dije yo lo que ganaba, no me creía. Me decía, no, es que no es cierto, yo sí, y le empecé, le mandé una foto que tengo de cuando, cuando yo recibí mi bono de 3 mil dólares y mi equipo ahí estaba y todos con cheques, ¿no? Y bueno, ella me dice, ah, bueno, sigue, síguele ahí. O sea, ella no se convencía, ¿verdad? De lo que acá vivimos, lo que nosotras vivimos, los bonos, el tiempo, como decía Marlene, o mire a Marlene que dijo que no cocinaban. Es cierto, mis hijos a veces me pedían algún, alguna, este, como se dice, como guiso que les gustaba, alguna comida, y yo les decía, no, pues no, no hay tiempo hasta el fin de semana, ¿no? Y, y ahora tú dices, hasta les preguntas, ¿qué van a querer comer? Porque sabes que tienes el tiempo para prepararles esa comida que les gusta. Sí, 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 yo hasta tuve que aprender a cocinar y me encanta, la verdad, ahora cocinar, y más con lo del reto huelves, que pasan recetas súper ricas, pues bueno, ya siempre, ahora sí la ensaladita, y ya checo la proteína, el carbohidrato, los vegetales, y les pongo colores a las ensaladas, allá ando innovando, y sí, o sea, ya, me siento muy bien. La verdad, es mucha satisfacción poder cocinarle a los hijos, poder estar aquí para, hacerles la comida que les gusta, la verdad, eso a mí me llena de satisfacción. Pues es que tristemente, el acceder a comidas rápidas es por la falta de tiempo, o sea, si bien muchas mamás van por los niños a la escuela y pasan rápido por una pizza, porque es lo más rápido que tienen en el camino, y porque ya no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la tristeza que vivimos en algunos países, pero en México quizás no es tanto, como ya en Estados Unidos, ¿verdad, Fabi? Claro. Pero, pero este, las mamás no tienen el tiempo para cocinar. No, no hay tiempo, no, no hay, o sea, las distancias son muy largas, o sea, y la mayoría, o sea, son niños de comida rápida, ¿verdad? O sea, del drive-thru, o sea, pide lo que quieras y vámonos y ya rápido. Entonces, es triste, ¿no? Porque a mi igual que tú veas las niñas a tu casa, ¿no? Las amiguitas aquí vienen y les hago los, les hago, en vez de comprar nuggets, pues yo hago los pollitos, les digo yo, te voy a hacer pollitos, o sea, pero yo hago el pollo de pechuga y así, ¿no? Las niñas, las amiguitas, devoran, o sea, no me alcanza la vida, los pollos que agarran, los pollos que dejaban, o sea, sí. Entonces, sí está, vaya, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Ahí la calidad de vida que le podemos dar a los hijos. Entonces, en ningún lado, o sea, hablando de un empleo tradicional, hablando de emprendimiento, o que tengas los dos, ¿verdad? Porque también se vale, en ningún lado va a ser fácil, ¿no? Yo creo que hay muchos sacrificios que hacer al momento de tener un empleo tradicional, como el dejar a tus hijos encargados, el no poder asistir a sus partidos, el no poder ir por ellos a la hora, ¿no? que es, y en el emprendimiento también, o sea, no les queremos pintar de que, hijo, todo acá es color de rosa y oriflame es lo máximo, nos saca también de nuestra zona de confort, porque tenemos cosas que aprender, ¿no? Vamos a, yo en lo personal, pues, no tenía un círculo de amigos extendido, tuve que salir a aprender a conocer gente, aprender de las redes sociales, agarrar otra vez un libro, o sea, cosas que te sacan de tu zona de confort, pero cuando pones las cosas en una balanza, yo creo que ahí es donde uno tiene que decidir, ¿no? No sé, ¿cuál fue tu mayor reto, Marlene, de que tuviste que, que, que llegaste aquí y dijiste, ¿qué hago, Dios? Mi mayor reto fue que mi gente cercana no me apoyó, o sea, las que yo esperaba, quien yo esperaba que me dijera, sí, anda y ve, yo te ayudo, yo esperaba que me iban a decir, ay, qué emoción, y no pasó, no. Entonces, ¿qué tocó? Empezar a conocer gente como dices tú, redes sociales, ahorita es lo máximo, muchísimo, o sea, yo amo poder estar ahorita en este momento en Veracruz, en Yucatán, y no estás presente, pero estás ahí porque estás hablando por teléfono, estás tú en el chicharo, estás, o sea, eso es, o sea, si tú me dices ahorita, no tengo amigas, no conozco a nadie, pues, mirado en qué mundo vives, porque el mundo es muy grande y tú puedes estar en todos lados ahorita virtual, entonces, sí se puede hacer el negocio, Fabi, y lo que a mí me motivó fue que el negocio, y no lo hemos dicho, el negocio es heredable, o sea, es heredable, se lo vas a dejar a tus hijos de por vida, lo que tú vayas creando, y ningún empleo, a menos de que tú seas la dueña del negocio, es algo para tus hijos, porque si tú eres empleada, pues a ti te dicen, a Dios va, y cuando cuelga los tenis, o si por ejemplo, tienes una pena, o la lagrimita, y a Dios, ya se murió, el que estaba aquí, o tienes el negocio, Fabi, y al chamaco no le gustó, entonces ya no le sigue, pero acá nada más tienen que consumir, y es algo bien importante que ahorita que decía Lili, dijo Lili, es que lo de Nines, y cosas así, bueno, aquí tienes que pensar que para tener un negocio tiene que ser de consumo básico, de consumo masivo, de recompra, o sea, algo que todo el mundo va a necesitar de por vida, y desde el bebé, porque tenemos productos para bebés, hasta el más mayor de la casa, va a estar utilizando Orifl. Hasta las omegas, para las de la tercera edad, y los otros. Hasta los perritos, o sea, hasta los perritos. Sí, sí, sí. O sea, es algo fácil de mover, Fabi, entonces, es algo fácil de promocionar, y es algo que tú misma estás utilizando. Claro, siempre te vas a bañar, te vas a querer ver bien, lo que sea, o sea, es un producto que de igual manera ya usas, o sea, que a veces que decimos, sabes que yo no le sé, mamacita, ya te bañas, ya te haces esto, ya te simplemente empieza a compartir, o sea, va a ser parte de los retos que nos vamos a enfrentar aquí, pero vaya, cuando ves las ventajas, no, no hay inversión, puedes abrir las franquicias que quieras sin invertir un peso, como dijo Eva, yo no ando, no me lleno de stock, de producto que no se va a vender, o que no se va a mover, allá, allá en la bodega de Tultitlán, allá en el Estado de México, gracias a todos ellos, ¿no? Los bendigo siempre a los de embarque, ¿no? Que nos ayudan a distribuir todos los productos, a los que se encargan de la importación, ¿no? Porque llegar, y todos los permisos que se tienen que tramitar en Cofepris para poder importar los productos, el etiquetado, etcétera, ya ven que de repente detienen un barco, ¿no? Detienen un contenedor por ciertas cosas, o sea, el no tener ese estrés que tiene una persona con negocio tradicional, o sea, es una bendición. O sea, sí, total. ¿Sabes qué también, Fabi, lo que yo decía ahorita de la variedad de productos? Oye, de repente me invitan a vender sartenes que te prometen que duran más de 10 años, ok, se lo vendo a mi comadre y ¿cuándo le vuelvo a vender otro? Si le va a durar 10 años. No, pues ya, de modo que le vendas a cada rato. O los aretes, ¿verdad? La joyería. La joyería igual. La joyería. Sí, entonces, a mí por eso me encanta Oriflame, porque es tan, o sea, es un mundo de productos, un chorro, para todas las edades, como dice Marlene, o sea, para todos los usos, para todos los gustos, o sea, y nunca se te va a acabar tu stock o lo que puedas escoger, o sea, no, y no sale de ti, o sea, como dicen, no tienes que andar pagando extras, comprando, llenándote de stock, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y otra de las cosas, también es que, ahorita que decía Marlene, yo fui también de las mamás, que yo no podía ir a los eventos de mis hijos. Mi hija ganaba, este, premios, porque bailaba súper bien y ganaba el primer lugar en baile, y yo no estaba presente. O sea, y aunque ella era muy, este, muy consciente, nunca me lo recrimó, nunca me lo he hecho en cara, hasta la fecha, los sentiditos son los que le echan en cara, pero yo sé que ellos se lo guardan en su corazón, o sea, ella ganaba concursos de baile y yo no estaba, la mamá no estaba presente. O sea, era triste. Y luego, con mi hijo, me acuerdo que yo le llevaba ya en las tardes a sus clases de, de taekwondo, cuando yo, como por los turnos que yo manejaba de trabajo, me quedaba dormida afuera del, ahí donde estaba, del local, yo en una cita me sentaba y me quedaba dormida. O sea, qué vergüenza, porque todos me veían divertido, esta vieja, floja, no sé, pero era por los turnos que yo manejaba en mi trabajo. Entonces sí, sí, o sea, sí la sufren ellos y la sufrimos nosotros. Entonces, ese negocio estaba más padrísimo para todo el mundo. La verdad, yo lo amo, me encanta, y me dicen, es que estás enamorada, estoy enamorada, sí, la verdad es que sí, esa es la realidad. Lo confieso. Sí, no, yo. Y otra cosa, es lo padre de este negocio, muchachos, es que aquí cada quien decide cuánto quiere ganar. O sea, porque a veces te dicen, no, oye, ¿y tú cuánto ganas? No, pues tanto, ay, es que yo quiero ganar lo doble. O sea, tú puedes ganar lo que tú quieras. Aquí la única que te pone límite eres tú misma, obviamente si quieres ganar más consigues que trabajar más. Pero eso también me gusta mucho, porque un empleo tradicional te pagan lo que ellos te quieren pagar y tú aceptas con el contrato que eso es lo que te van a pagar. Oye, y como dice Marlene, el maltrato, no he escuchado su testimonio del, bueno, se ha escuchado un poquito de lo que ha platicado que hay maltrato laboral. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, este, que yo estaba, pues acababa de nacer mi bebé Miranda, yo la dejé de guardería ella a los cuatro, cinco, cuatro meses porque terminé mi incapacidad y pedí vacaciones que gracias a Dios me las dieron, ¿verdad? Pero luego regresas a trabajar con esa angustia de que la bebé, pues la mamantas en la noche, o sea, de que no duermes bien y luego mis horarios, voy a entrar a las cinco de la mañana en la aviación y luego, oye, de repente, pues un domingo que no había yo nada de trabajo, o sea, no había abuelos porque pues el domingo es más tranquilo, pues terminé mi hora de desayuno, oye, y pues me agarró el sueño, ¿ah? Y voy y me duermo a la sala de sobrecargos y luego el sindicato me hace un pancho porque la supervisora fue y se durmió, oye, y luego ya cuando me habla mi jefe le digo, oye, pero también sé consciente de que soy una mamá recién aliviada, cuatro meses, amamanto, o sea, un bebé, o sea, era un domingo, no había nada de trabajo, o sea, me ganó el sueño y me hacen un pancho laboral, una acta que porque se quedó dormida, hay cosas que pasas en el trabajo, oye, luego que hay una ley, ¿verdad? Claro, es lo que te iba a decir. Que debes salir temprano para amamantar a tu bebé, ¿verdad? Y cómo no me, y no me dijeron, a partir de mañana te vas temprano a tu casa para que tengas esa hora con tu bebé, o sea, no, no te lo vieron ni por todo el pancho que tienes. Y hablando de eso, fíjense que yo veo que hay injusticia laboral, por ejemplo, yo he visto que las personas que tienen base tienen ciertas prestaciones y las personas que somos de confianza no podemos acceder a esas prestaciones de que si las que tienen base les dan dos horas más al mediodía para que se vayan a su casa, o sea, más temprano. Y las que somos de confianza, no, y en una ocasión yo quise negociar ese horario de que, bueno, mire, yo llego media hora más temprano y permítame salir media hora a la hora de la comida ampliar esa media hora, ¿no? Como dijera Eva, me hicieron así como que si yo hubiera ido a ofender o a insultar al director que le estaba pidiendo ese permiso, ¿no? Ya su secretaria particular me llamó la atención y que porque yo le andaba calentando la cabeza al jefe y así cosas, ¿no? Yo dije, no estaba pidiendo nada del otro mundo. Son horarios que las mamás ocupamos, o sea, ocupamos horarios flexibles, pero no, desafortunadamente no se ve en México, no se presta esa parte. Oye, luego si te vas a la hora de la salida, o sea, todavía se atreven a decirte que eso se ve mal. O sea, yo cuando estén a las cinco y yo, ya te vas a ir, se ve mal y ¿por qué se ve mal si yo no tengo nada que hacer? Te hacen sentir mal, te hacen sentir culpable por irte a tu hora. Tú estás asentada, así como que ya que sean las cinco y media para no verme tan obvia, o sea. Yo también recuerdo que en el último empleo que tuve, ¿no? El último empleo me dio miles de motivos para renunciar. Yo recuerdo que el jefe me decía, es que usted no se puede ir. Imagínense que la salida era a las siete de la noche. Entrábamos a las nueve y salíamos a las siete de la noche, pero me decía, usted no se puede ir hasta que yo me vaya por si se me ofrece algo. O sea, y si no se te ofrecía nada y se llegaban las nueve y tenía que estar sentadita. Y yo decía, no, mi hija tenía tres años y me estaba esperando allá en el deporte, imagínense. Entonces, yo tuve miles de motivos para renunciar a ser trabajadora. ¿Qué ves aquí en Orin Plain? Porque tú en tus trabajos tradicionales, o sea, das todo, te desvives y el jefe nunca lo ve. O sea, lo dice, es tu obligación. O sea, no lo haces porque es tu obligación hacerlo. Llegar temprano, no irte a la hora, irte después, que todo quede muy bien y todo. Y aquí en Orin Plain tú haces de más y te premian. Sí, pero yo creo que esa es la parte que cuando tú ya pasaste por una experiencia laboral fuerte o fea, acá lo valoras mucho, lo atesoras y le echas muchas ganas porque cuando tú llegas a Orin Plain, dices, esto es fácil en comparación con todo lo que yo ya viví. Todo el tiempo que me desgasté, que me desvelé, que me cansé. Aquí es fácil. Pero ya es cuando tú llegas con toda esa energía, esas ganas y aparte que nos la tenemos que creer, ¿verdad? Total. Sí, yo creo que estaba escuchando ahorita un podcast, un pedacito, ¿no? Que decía, esta generación de mujeres, o sea, nosotras, nosotras, es la primer generación, dice, que puede ser solvente, para, o sea, que tiene manera, ¿no? Que puede, si tú dices, me divorcio mañana, yo mantengo a mi familia. Porque no fueron nuestras mamás, no fueron nuestras abuelitas, o sea, si tenían dinero, era porque heredaron el rancho, las vacas y todo, ya sabes, ¿no? O sea, heredaron algo, ¿no? Pero no porque esa generación lo haya hecho, ¿no? Tal vez alguna que otra, si estamos hablando de la mayoría, pero el día de hoy, las mujeres, hoy, o sea, tenemos muchas oportunidades para también, o sea, se nos ha abierto como que un mundo para poder emprender, obviamente poco a poco se ha ido abriendo más oportunidades en lo laboral, ahora se ven también mujeres, este, que son gerentes, o sea, conservando lo veo, ¿no? Que hay gerentes mujeres, y antes, yo me acuerdo, yo trabajaba y todos eran hombres, o sea, todo, la oportunidad para una mujer de crecimiento, ¿no? Era muy poca. Era mínima o nula, ¿no? Prácticamente, y hoy, ya la mujer se ha ido ganando mucho más terreno, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Que poder ser esas, esas personas que también somos el soporte para, para la familia, ¿no? O sea, no estamos peleadas con el hombre, ni que yo gano más, ni quien gana más, pero que podemos ser el soporte que, y con la vida tan cara que está ahorita, pues obviamente podemos brindarles un, un mejor estilo de vida a, a nuestros hijos, y al mismo tiempo estar presentes, para mí, eso no tiene precio, o sea, yo sé que toma tiempo, yo sé que no es fácil, este, que tengo que ser paciente, pero yo trabajé, vaya, puedes trabajar 40 años para una empresa, y no tener absolutamente nada más que sufrir los maltratos que hablamos aquí, ¿no? Y una visión mínima, ¿y qué te gusta? ¿no? Que te tome ser diamante, 20 años, así como que, exagerado. Sí, aparte es un orgullo, Fabi, yo creo que es un orgullo poder decir que tú contribuyes a, a los gastos de tu hogar, ¿no? La parte de que es un orgullo, yo pienso que también es una cuestión cultural, una cuestión de educación, una cuestión de conciencia, porque, ¿qué haría? O sea, ¿qué vas a hacer si algún día te quedas viuda? Claro. O divorciada, entonces, no puedes estar como que dependiendo de alguien totalmente. Entonces, siéntete orgullosa de que tú eres emprendedora, de que tú generas ingresos, de que tú puedes ayudar a tu hogar, ¿no? Yo creo que esa es la parte que debemos de valorar. Es que somos el complemento. Perdón. O sea, algo que dijo antes de que se me olvide lo que decía Lili, tienes que malpensar. A mí mamá me decía, tienes que malpensar que a lo mejor el marido te sale mal, que el marido se va con otra, que el marido se, se vaya, fallece. ¿Qué vas a hacer si tú dependes al 100% de tu esposo si algo así pasa? O sea, te quedas en el limbo, en el limbo. Entonces, tenemos que ver nosotras también otra oportunidad de ingreso para nosotras también tener con qué mantenernos. Sí, es una estadística muy cruel esa. Es estadística, ¿no? Perdón, es la del libro de Mujer Millonaria, ¿no? Donde te dice cuatro, tres de cada cuatro mujeres que viven de la tercera edad o se viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque se divorciaron, porque el marido se murió, porque ya saben, salte de trabajar y yo te mantengo, echar al lado, o sea, y a la mera hora, ¿sas? Sí. Yo veo injusto, perdón, perdón, Eva, yo veo injusto cuando invitas a alguien a emprender y todavía te dicen, le voy a preguntar a mi esposo. Sí. O sea, no, te das cuenta que somos un país con un atraso bien enorme, ¿no? En cuestión cultural. Lo que quería comentar es también que ya ven que ahorita las nuevas generaciones andan con esa novedad que no quieren hijos. Pero yo creo que es el temor, ese temor a no poderles dar, ¿verdad? Y pues, y el ese de que tengo que trabajar y pues, ¿quién va a cuidar al bebé? O sea, entonces, Oriflame es una súper oportunidad para que no tengan esos pensamientos, ay, de que qué le voy a dar y de que no, no le voy a poder dar, o sea, no sé, todo, viajes, este, no sé, comida, que no pueden sostener una vida, este, y que si se enferma y que si esto, entonces, yo creo que ahorita traen todo eso de moda, pero yo creo que ese miedo, ese temor a que los trabajos, este, pues, que emprender es difícil, emprender en un emprendimiento tradicional, porque nosotros ya lo estamos viendo que a lo mejor no es tan fácil, pero que sí es posible y se puede. Y me tocó ver, una muchachita precisamente decía eso, yo no quiero hijos porque, o sea, mi relación con mi mamá no es buena, o sea, porque mi mamá nunca estuvo, o sea, sí hay un cierto resentimiento, ¿no?, de esta generación que tú, que tú, que tú mencionas, ¿no?, de no querer hijos, pero más por el miedo de, yo siento de que, pues, oye, nunca estuvo mi mamá presente, nunca la vi, los, vaya, vaya, creció la persona sola, ¿no?, literal, o sea, encargada por aquí, por allá, entonces, pues, no te deja, y si no quieres hijos, adelante, ¿verdad?, no pasa, no pasa nada, ¿no?, pero, otra vez, ¿no?, o sea, este tipo de, de, de emprendimientos digitales, el día de hoy están al alcance de todos, o sea, la inversión es prácticamente mínima, ¿no?, la membresía es súper económica, 169 pesos, empieza por ti, empiezas, no empieces vendiendo, empieza por tú, por enamorarte de la marca, llenarte, ser testimonio, y eso es tu herramienta, ¿no?, tu mejor inversión para poder, entonces, compartir y, y seguir invitando, ¿no?, la estructura de las capacitaciones, lo que tienes que saber, lo que tienes que aprender, todo eso ya no lo da la empresa, nosotros como equipo también lo, lo promocionamos, es simplemente dejarte ayudar, ¿no?, a veces tenemos miedo y tenemos el freno de mano, y sí quiero, pero no me conecto a las capacitaciones, sí quiero, pero no, no quiero darle a Ro, sí quiero, pero no quiero grabar un video, así que, oye, mamacita, pues, es cierto, no se dejan ayudar, no se dejan ayudar, no, no, no hay la actitud, no hay esa disposición del tiempo, de, de querer hacer las cosas, es más fácil decir, te mando mi pedido, inscríbeme a una socia, trámítame esto, o sea, es cuando tú te preguntas, entonces, entonces, ¿qué tipo de negocio haces, verdad?, entonces, este, mucha gente no quiere, la verdad, y todavía, como dice Marlena, o Miriam, dice, yo quiero ganar más que tú, quisiera ganar más que tú, pero no te dicen, yo quiero saber más que tú, ¿verdad? no, eso no se da, no te dicen, quiero hacer más que tú, todo lo que tú haces y más, yo te hago, quiero hacer como tú y más, no, no, nada más quiero la, la ganancia, ¿no?, este, ahí, pero bueno. Oye Fabi, es que algo muy importante, que yo he visto que necesitamos tener todas, es el hambre, el hambre al crecimiento, el hambre a salir adelante, el hambre a generar esos ingresos que necesitas, porque a veces lo necesitamos, o sea, necesitamos el dinero, y luego pensamos, yo creo que nos va a caer del cielo, no sé, pero, tienes que tener esa hambre de salir adelante, esa fuerza, ese impulso que te motive, a cuando estás bien a gusto en tu casa, y que no quieres ni salir, pues hacer las cosas. Sí, es lo que te empuja, ¿no? Oye, pues aquí hay una oportunidad, tómala, ¿verdad? O sea, aquí, aquí, o sea, a mí me, cuando vas a pedir un empleo tradicional, pasas por un proceso de selección, o sea, te entrevistan, estás calificada, sí, no, no, tú no, o sea, oye, algunos empleos hasta no, porque está pasadita de peso, o sea, muchas cosas muy crueles, ¿no? O sea, pero, pero es verdad, o sea, es verdad, aquí no, o sea, aquí Oriflame, desde que tú dices, sí quiero, te da el voto de confianza, total, ¿verdad? Y te dice, este es tu plan de crecimiento, esta es la escalera del éxito, ¿dónde te ves? O sea, ¿qué es lo que tú sueñas? Porque mi misión, ¿verdad? Es cumplir tus sueños. Fabi, sobre todo la edad, cuando ahorita tú te pones a ver los requisitos para trabajo, ya sea gobierno, ya sea máximo las empresas privadas, te ponen un tope de edad, y aquí no, nosotros no requerimos de eso, al contrario, yo creo que entre más grande seas, tomas esto como que con mayor responsabilidad, y tienes muchos más conocimientos, me refiero a experiencia de la vida, ¿no? Entonces, allá afuera, allá afuera al buscar un trabajo, tu primera limitación para nuestra generación va a ser la edad. Y si tienes hijos, también estás limitada. O sea, si te... O sea, lo que me quedé pensando, Fabi, tengan un plan B, mujercitas, porque en los empleos, te cambian por un modelo nuevo. O sea, hablando de la edad, la edad dice, ay no, esta ya camina muy lento, vamos por la chavalita de 18, véngale, y o sea, entonces tienes que tener un plan B, porque te pueden correr, o sea, el empleo no es seguro. No, o ya tienes muchos años en la empresa, y en la empresa no le convienes. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a enfermar, ¿sí? Les cuestas más dinero a la hora de la liquidación. O sea, lo que menos quieres son compromisos contigo. Y no satanizas los empleos, si tienes un empleo bendecido, pero piénsale tu plan B. Plan B, así es. piénsalo como tu plan B, ¿verdad? Ok, que al rato va a ser tu ingreso principal, como a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? O sea, venimos del empleo tradicional, y hoy, Oriflame, tú puedes duplicar, triplicar, cuatriplicar lo que tú gustes, lo que estabas ganando en tu empleo tradicional. Y luego, imagínate, luego si viene la jubilación, se deprimen, porque ya llegan a su casa con 30 años de, digamos, costumbre, o de estar en un trabajo laboral. Llegas a tu casa, y ya no eres parte de la casa, porque ya vienes de otro lado, ¿verdad? O a querer recuperar a tus hijos, o el tiempo y demás, pues tus hijos ya crecieron, tus hijos ya se fueron, tus hijos ya no están, y ahí entra el golpe de realidad, o sea, ¿en qué se me fue la vida? Muy triste, ¿no? Pero hay una estadística, ¿no? De que cuando las personas se jubilan, o sea, si no tienes un plan, ¿de qué sigues? O sea, ¿los dos años te mueres? Ah, sí, cierto, también eso. Eso es una estadística, o sea, porque ya, ¿qué sigue? O sea, es como decir, ya terminé mi vida, por así decirlo, ¿no? Porque yo ya no tenía otro plan que seguir haciendo, o sea, jubílate y tú síguele, o sea, aquí todavía estás en una edad productiva, ¿qué más podemos seguir haciendo? O sea, siempre tener un, algo más, y eso me encanta de Oriflame, yo tampoco tenía ese pensamiento, yo también decía, no hombre, ya que te jubiles, fregón, y me den dinerito, y ya se acabó, ¿no? O sea, ahí vaya nuestra mente, no sé qué, no sé qué cosas sucedan, ¿no? Este, pero la triste realidad es que te vas apagando, porque ya no tienes ese deseo de estar cumpliendo o haciendo algo más. Y luego con la, ya no nos, ya no nos va a alcanzar, Fabi, esa es otra, o sea, el dinero no va a alcanzar. No, 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 no va a alcanzar. Con la ventaja de que podemos viajar, yo miraba un meme que te hace reflexionar mucho de dos ancianitos que, que dice que disfrutes la vida cuando eres joven, porque van en una lancha y creo que esa es bien común. Van dormidos, ¿no? Van dormidos y dices, ay no, que nos alcance la vida para viajar jóvenes ahorita, y pues aquí en Oriflame lo podemos lograr, los viajes que nos regalan, los podemos disfrutar, ¿no? Ay sí, qué rico, qué padre. Ya las que ya me ero, y ahorita ya los viajes, las que se van a Cartagena, que la pasen riquísimo, ¿no? Padrísimo, y bueno, a ver qué, a ver qué, a ver a dónde va a ser el siguiente club de líderes que nos pongan por ahí, a ver qué anuncian. El sábado, las que van, estén por la Ciudad de México, pues váyanse para allá, porque va, se promete estar muy, muy bueno, ¿no? Así que en resumen, pues yo creo que este ya estuvo bueno el chisme, ¿no? Y podemos quedarnos aquí platicando muchas historietas, ¿no? De trabajos versus emprendimiento en sí, yo creo que es una excelente opción, ¿no? Para ir teniendo ese ingreso adicional y que la vida no nos presque desprevenidas, ¿no? Puede ser por una cuestión de si estás casada o no casada, o si no estás casada, cuestión personal, si a lo mejor te sucede que tienes que estar en tu casa o un accidente, o ya no puedes, no sé, te despiden o cualquier cosa, ¿no? Siempre tener un ingreso adicional nos beneficia, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca el emprendimiento está disponible para todos, ¿no? Y Oriflame, pues es uno muy, hay muchos, Pero Oriflame en lo personal, a mí se me hace muy noble, son cosas que todos podemos aprender a hacer, ahora sí que como todas mencionaron, es cuestión de ti, ¿no? Que te la creas, que tengas esa visión, que tengas esa disposición, ¿no? Y que luches por tus sueños, ¿verdad? Fácil no va a ser, pero definitivamente que tantos miles y millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Que ya lo están logrando, pues porque tú no, ¿no? Ya alguien más nos pintó el camino, nosotros nada más ahora sí que de seguirle también, ¿no? Entonces, buenísimo, chicas, ¿algún mensaje final para esas mamis que todavía no se animan? Que no les dé miedo. Ajá. Sí. A darle. Que no tienes que dejar nada. Exacto. Yo siempre quise tener un plan B, y mi plan B era volverme a encasillar en un negocio tradicional y perder más tiempo, y aquí, no, aquí tienes el tiempo para ti, y sí se puede, sí se puede. Estar en el partido de básquet de tu hija y estar posteando, estar hablando, o sea, ahorita se puede, es posible, claro que sí. Que te animen y te vienten. Y mi recomendación es que no se esperen a necesitar este ingreso que van a tener con Oriflame, porque luego van a estar desesperadas con la urgencia. Mejor ahorita, si tienen algún otro empleo, otro negocio, pues ahorita es el momento de empezar a formar su negocio aquí en Oriflame, atrévanse a emprender, y verán que con el tiempo, este va a ser su primera fuente de ingreso. Totalmente, ¿no? Esto es súper importante. No tienes nada que perder, nada que perder, Sabi, y al contrario, mucho que ganar, que piensen en su futuro, piensen en sus hijos, en el ejemplo que les vamos a ir dando. Sí, esa parte es súper importante, ¿no? Ellos ven lo que nosotros vamos haciendo y somos su modelo a seguir, ¿no? Aunque de repente te critiquen y que te digan cosas como todo, ¿verdad? Ay, mamá, ya te doy tus videos, ¿no? O sea, pero, este, vaya, ellos al final del día siempre se van a sentir, orgullosos, ¿no? De lo, de lo que nosotros estamos haciendo. Recordemos que ellos siguen nuestros, nuestro ejemplo, ¿no? No es, no lo que les decimos, ¿no? La pala en teoría es muy fácil, pero hacerlo es, es lo que realmente importa. Así que, mamis, atrévanse, dense la oportunidad, te vas a sentir, no solamente vas a ganar dinero, vas a ganar confianza en ti misma, este, vas a estar construyendo algo mucho más, te vas a relacionar con personas, es salud mental, es toda una terapia, Oriflame, la verdad, que, que nos llena de demos, y por eso lo compartimos con tanta emoción, ¿no? Porque no se trata nada más de, dinero lo podemos conseguir en muchos lados, ¿no? Pero lo, lo, todo lo interno que te da Oriflame, esas, este, no sé, que te empuje a ser mejor persona, que te empuje siempre a estar trabajando en ti, y ayudando a los demás, la verdad que eso no tiene precio, ¿sale? Un gustazo, no, un gustazo haber estado aquí con ustedes, acá, todos los que estuvieron acompañándonos en el, en el, en el Facebook, que se quedaron aquí con nosotros, déjenos sus comentarios, que otro chismecito les gustaría estar, que les estaremos compartiendo, y nos vemos por aquí, el próximo miércoles, un fuerte abrazo, gracias, gracias a todos, un abrazo.